Hola que tal amigos, yo soy Yamil Córdoba Realicemos las estructuras de Lewis para el ion nitrito Vamos primero a conseguir los electrones de valencia de cada uno El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia El oxígeno tiene 6 pero como hay 2 átomos tendrá 12 Y como hay un electrón de más Entonces lo sumamos y decimos que vamos a tener en total 18 electrones Sabemos que el siguiente paso es colocar los elementos de manera simétrica Tratando de que el menos electronegativo quede en el centro Lo siguiente es colocar 2 electrones entre cada 2 átomos Ya llevamos 4 Y después completar los octetos de los elementos que rodean al elemento central En este caso el oxígeno Ya tenemos entonces aquí 16 electrones Y vamos a completar los octetos o el octeto del elemento central Pero ya se nos acabaron los electrones Como este es un ion debemos colocarlo dentro de un corchete Y colocar su carga fuera del corchete Hay que completar el octeto del nitrógeno Entonces vamos a tomar un par de electrones del oxígeno Y vamos a hacer un enlace doble con el nitrógeno Y así el nitrógeno puede completar su octeto Aquí el problema es que tenemos dos opciones Podemos tomar el oxígeno de la izquierda O podemos tomar el oxígeno de la derecha Así que vamos a hacer las dos opciones Con el de la izquierda Y vamos a colocar aquí los dos electrones Para que el nitrógeno complete su octeto Y así todos cumplan con el octeto Entonces tenemos dos opciones como dijimos La primera la vamos a representar acá Oxígeno forma un doble enlace con nitrógeno Y el oxígeno de la derecha forma un enlace sencillo Este oxígeno tiene 4 electrones disponibles o libres El nitrógeno tiene 2 libres Y el de la derecha tendría 6 libres La otra opción que tenemos es la siguiente Tenemos que el oxígeno de la izquierda Forma un enlace simple o sencillo con el nitrógeno Pero el de la derecha formará un enlace doble Así que el de la derecha tiene 4 electrones libres Y el de la izquierda tendrá 6 Cuando se nos presentan estas situaciones Es decir, cuando una molécula puede tener Varias representaciones con estructuras de Lewis Se presenta el fenómeno llamado resonancia La resonancia nos dice que una molécula Puede tener diferentes representaciones Con las estructuras de Lewis Y a estas estructuras que son opciones opcionales Son alternativas a la representación de la molécula Se les conoce como estructuras de resonancia Vamos a hacer otro ejemplo Que se presenta donde podemos notar también Que hay resonancia En el trióxido de azufre También se puede presentar este caso Y no se puede presentar con 2 opciones Sino que pueden haber hasta 3 Miremos como son las estructuras de Lewis De esta molécula Para que analicemos este caso El azufre tiene 6 electrones de valencia Porque está en el grupo 6 Y el oxígeno también 6 por 3 son 18 Para el oxígeno Y en total vamos a repartir 24 electrones Entre esos 4 átomos Azufre en el centro Y vamos a repartir el oxígeno Rodeando al azufre Colocamos 2 electrones Entre cada 2 elementos Llevamos 6 Nos faltan 18 Y esos 18 los vamos a repartir Formando los octetos Ya llevamos 6 8 10 12 14 16 Y 18 Ya tenemos los 24 electrones repartidos Pero notamos que el azufre No cumple con la ley del octeto Con la regla del octeto Así que cualquiera de estos 3 átomos De oxígeno Podría formar el doble enlace Que haga que el azufre Llegue al octeto Podemos tomar estos 2 electrones Podemos tomar estos 2 electrones O podemos tomar también estos 2 electrones Cualquier par de electrones de los oxígenos Que tienen electrones libres Así que podemos representar Esta molécula de 3 maneras La primera va a ser Pasando estos electrones Aquí La podemos representar así Oxígeno de la izquierda Forma doble enlace con el azufre Este forma un enlace sencillo Con el oxígeno de la derecha Y un enlace sencillo Con el oxígeno de arriba Este oxígeno quedará con 4 electrones disponibles o libres Este quedará con 6 Y este quedará con 6 también La otra opción que tenemos Es hacer la misma estructura Pero tomar digamos el oxígeno de arriba Ahí ya tenemos la estructura Vamos a borrar este doble enlace Y vamos a tomar estos 2 electrones Para mostrar como se puede formar El doble enlace arriba Y este oxígeno de la izquierda Nos quedará formando su enlace sencillo Pero con 6 electrones disponibles Y lo mismo vamos a hacer con el oxígeno de la derecha Aquí tenemos la estructura Vamos a borrar el doble enlace Que se formó aquí Vamos a quitarle a este oxígeno 2 electrones Y lo vamos a compartir con el azufre Así que este nos queda con 6 Forma un enlace sencillo Y este va a formar un enlace doble Así tenemos entonces 3 posibles estructuras Para el trióxido de azufre También son estructuras de resonancia Y con esto hemos terminado nuestra explicación de hoy Espero que el concepto de resonancia haya quedado muy claro Recuerden que la resonancia Se da cuando una molécula puede representarse Mediante varias estructuras No olviden suscribirse Darle me gusta a este video Compartirlo en sus redes sociales Y con sus amigos Hacerse miembro del canal Aportando una pequeñísima cantidad de dinero Eso me apoyará en este trabajo Y recuerden que esto es La química de Yamil Yo soy Yamil Córdoba Nos vemos en la próxima Chao Chau 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 Gracias.